Estamos de lleno en el clásico del astillero porque va a haber casa llena y además lo va a poder mirar todo el país, incluida la ciudad de Guayaquil, a través de la señal de Televazonas. Nos vamos a ir con nuestra compañera Gaby Pazmiño, ella está en el estadio Banco Pichincha. Adelante Gaby. Gracias Alfonso, amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, como ustedes pueden ver, ha sido masiva la concurrencia aquí a los exteriores del estadio Banco Pichincha, pues nadie quiere perderse el encuentro que se jugará este día domingo, el primer clásico del astillero de la segunda etapa y se está entregando la entrada totalmente gratuita. A partir de las 12 del día comenzó esta distribución y se está haciendo el día de hoy por parte de Banco Pichincha. Ya el día de mañana hasta el sábado lo hará la dirigencia de Barcelona Sporting Club en el mismo horario, desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde. Y para quienes son socios amarillos, pues podrán acudir a partir de mañana a las 9 de la mañana a la Casa Amarilla para retirar la localidad que les corresponda a cada uno. Queremos recordar que las entradas son totalmente gratuitas y además cabe recalcar que se está entregando una entrada por persona. En total serán 50.000 las localidades que se entregarán y para quienes se queden sin poder asistir a este encuentro, recuerden que la señal de Teleamazonas estará abierta para todo el país, incluida la ciudad de Guayaquil. Con eso despedimos nuestro enlace, seguimos con más información desde Guayaquil con Andrés. Buenas tardes. Muchas gracias Gaby, muy bueno tu informe desde el Estadio Banco Pichincha, en donde los hinchas siguen recibiendo entradas para lo que será el partido de este domingo. Partido que para Barcelona tiene una vital importancia, cuenta perfecta hasta el momento en este hexagonal. Además, Merlo sigue invicto, no sabe lo que es perder y ahora tendría la chance de transformarse nuevamente en el puntero único del grupo si es que derrota a Emelec este día domingo. Las novedades del equipo torero a continuación. Desde la llegada del técnico Reinaldo al Mustaza Merlo, Barcelona se mantiene invicto. En esta segunda etapa los canarios se ubican en la segunda posición en su grupo y llegan motivados para el clásico del astillero, que en partidos oficiales será el tercero de la temporada. En los dos anteriores empataron uno por uno en el Capuel y sin goles en el Estadio Banco Pichincha. Los jugadores canarios saben que este domingo no pueden ceder puntos para mantenerse en el camino hacia la liguilla. Sí, hemos empezado una racha muy buena, muy positiva, con victorias. Tenemos muchos partidos que no conocemos la derrota, que vamos por una senda ascendente, así que eso es importante para nosotros y esperemos que el día domingo no dejar de lado nada y poder nuevamente dar una alegría a la hinchada. En los dos partidos de esta segunda etapa Jorge Guagua ha ingresado al cambio para conformar una línea de tres en el fondo, que a su criterio cada vez se hace más sólida. Él espera anular el juego ofensivo de los eléctricos. Sabemos que me lo dejó difícil, viene motivado, igual que nosotros, así que esperemos pues nosotros tratar de hacer un gran partido y más que todo dejar ese otro punto acá. El clásico se lo jugará el domingo a las 16 horas en el Estadio Banco Pichincha. Héctor Córdoba, Deporte Total.